El estudio de esta noche es un estudio, es un tema en el que la intención es enfocarnos un poquito en ese rol o en ese aspecto de nosotras como mujeres. Sabemos que cada una de nosotras estamos en una etapa distinta. Aquí conectadas, bueno, habemos 47 por ahora, 47 conectadas. No. Ok, me estaba por acá mi esposo haciendo unas recomendaciones. Entonces, bueno, les decía que vamos a enfocarnos un poquito en nuestra parte de la maternidad, ¿no? Sabemos que aquí, bueno, ahorita, dice Honoris, sabemos 48. Bueno, se están conectando poco a poco las hermanas aquí en YouTube. Somos 49 por ahora. Sabemos que a lo largo del estudio pueden irse integrando más hermanas. Y, bueno, todas nosotras, imagínense 49 mujeres por ahora conectadas y cada una de nosotras en contextos diferentes, en situaciones diferentes, en edades diferentes. Y, bueno, todo lo que de alguna manera nos hace particulares, ¿no? Y nos hace estar en situaciones que quizás, pues, no podríamos quizás incluso unas comprender, ¿no? Lo que está pasando una hermana y, bueno, todas tenemos una historia y lo estamos viendo, ¿verdad? Cada vez que alguien comparte su testimonio, todas tenemos una historia. Bueno, no contando hombres, dice el hermano Adán. Entonces, en esta ocasión quisiera que viéramos, bueno, la semana pasada vimos acerca de las madres de reyes que hicieron lo malo, ¿verdad? Ya tenemos ese estudio, ya tenemos esa aportación, ya analizamos cómo repercutieron, ya analizamos la gravedad de su mala influencia, de su mal ejemplo. Ahorita vamos a ver todo lo contrario. Incluso hay mujeres que no se mencionan sus nombres, pero vamos a ver cómo nos dice mucho la historia de los reyes, de cada uno de los reyes. Entonces, incluso no precisamente mujeres que fueron sus madres, sino tutores que también se hicieron cargo de algunos de los reyes. Y todo lo que podemos aprender que es de gran riqueza, es una gran oportunidad de aprender algo muy valioso que es capaz de trascender de una de las maneras más hermosas que es a través de los hijos. Entonces, bueno, todas las mujeres que hemos tenido la oportunidad de ser madres, que hemos pasado por esta etapa, por esta experiencia, pues sabemos que tenemos muchas cosas que transmitir, muchas virtudes que transmitirles a nuestros hijos. Y todas nosotras nos esforzamos lo mejor posible. Hacemos el mejor de nuestros esfuerzos para cumplir de manera excelente con esta gran labor. Y cuántas veces nos hemos sentido fracasadas y decimos, no lo estoy haciendo bien, qué está pasando, hay algo que no está funcionando, cómo tengo que guiar a mis hijos. Y sobre todo cuando hablamos de la educación dentro de la fe, ¿verdad? Cuando hablamos como creyentes, queremos hacerlo lo mejor posible porque sabemos que estamos preparando siervos y siervas para el Eterno. La maternidad duele, la maternidad en la maternidad se sufre, la maternidad causa angustias, pero también nos llena de alegrías, nos llena de dichas y solamente ver a nuestros hijos, pues es una de ellas. Ver a nuestros hijos crecer, desarrollarse, forjarse como varoncitos, como señoritas. Y más, me imagino yo, las mujeres que ya tienen hijos o hijas mayores, que ya han tenido la oportunidad de formar sus propias familias, pues debe ser una dicha muy grande que todas quisiéramos tener la oportunidad de vivir con nuestros hijos. Entonces, nosotras en nuestra actualidad padecemos muchas cosas, padecemos en la maternidad, padecemos en general en todo lo que vivimos y decimos, imagínate, bueno, los niños, ¿no?, que van a la escuela en todo lo que están expuestos o en las calles, nada menos andando en las calles lo que vemos en los anuncios, los niños que están, por ejemplo, con dispositivos, todo lo que son expuestos y muchas veces tendemos a decir es que no se puede, es que en este sistema, en este mundo que oprime, que es muy, jala muy fácilmente a los niños, a los jóvenes a hacer lo malo delante del Eterno y pensamos que es difícil y que es casi imposible, ¿no? Y nada más pensemos en los padecimientos de la época de los reyes. Vamos a ver todo lo que tuvieron que pasar estas mujeres, madres de reyes que hicieron lo bueno, porque indudablemente aportaron grandes enseñanzas a sus hijos y fueron de gran apoyo, fueron de fortaleza incluso para sus esposos, los que hicieron lo bueno. También hubo mujeres que fueron esposas de reyes malos que tuvieron hijos buenos y, bueno, todo eso nos va a dejar muchísimo que reflexionar, no solamente hablando también incluso como madres en un sentido literal, sino también, por ejemplo, hablando de las abuelas, ¿no? Las mujeres que aportan a sus nietos o hablando de las hermanas, las mujeres que aún no tienen hijos pero que quizás con sus familiares mujeres tienen la oportunidad de aportar, tienen la oportunidad de guiar, tienen la oportunidad de compartir de la instrucción. Eso también es algo muy hermoso, es algo que el Eterno nos permite también hacer y que, bueno, de alguna manera a veces también se padece. Nos duele ver familiares que no se acercan a la fe, nos duele ver familiares que padecen los estragos del pecado, de circunstancias adversas y vamos a ver entonces cómo fue que estas mujeres se desarrollaron y que dieron lo mejor de sí mismas en una época tan dura como la época de los reyes de Israel. Y, bueno, como siempre les recuerdo, vamos a ir mencionando las mujeres que se mencionan aquí, que se habla de ellas, sus nombres. Entonces, no vamos a leer, obviamente, todo lo que compete a cada uno de los reyes, sería muy extenso. Es súper interesante. A mí, la verdad, en la escuela la historia me aburría muchísimo, pero desde que conocí la escritura y me adentré en comprender la historia del pueblo de Israel, la verdad es que es muy hermoso, es algo que es muy agradable el poder comprender la historia y poder entender todo lo que ocurrió, todo lo que implicó. Así que, bueno, les recomiendo, vayan a la página cielosnovos y tierranueva.org a escuchar este, el comentario de los reyes que ya tenemos ahí, que tiene mi esposo grabado, para que tengan un panorama mucho más amplio de todo lo que vamos a ir mencionando, porque nada más les voy a ir citando algunos versículos y no quisiera que descontextualizáramos. Es importante que comprendamos todo el contexto. Entonces, bueno, la primera mujer que se menciona como el primer rey que hizo lo correcto delante del Eterno, obviamente, ya hablando después de David y Salomón, ya hablamos de ellos un poquito la semana pasada, tenemos comentarios ya de las esposas, por ejemplo, de David, también ya grabado. En esta ocasión vamos a hablar a partir de Jeroboam y Roboam, respectivamente, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, en este caso, como mujer que hizo lo bueno, no se menciona su nombre, pero fue la madre de Asa, ¿ok? Vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 15, vamos a leer desde el verso 8, ya vimos un poquito de esto la semana pasada. El año 20 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Asa en Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela se llamaba Maacá, hija de Absalón. Asa hizo lo recto a los ojos del Eterno, como David, su padre. Expulsó de la tierra a los consagrados, a la prostitución, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Llegó a quitar a su abuela Maacá, el título de Gran Dama, porque había hecho un horror para Asera. Asa abatió este horror y lo quemó en el torrente Cedrón. Pero no desaparecieron los altos, aunque el corazón de Asa estuvo del todo con Adonai, con el Eterno, toda su vida. Llevó a la casa de Adonai las ofrendas consagradas por su padre y sus propias ofrendas, plata, oro y utensilios. Bueno, aquí tenemos a Asa, que fue un buen rey. Asa fue un buen rey, no se menciona el nombre de su madre, pero evidentemente pudo haber sido una mujer con una buena influencia. Aquí se menciona a su abuela, porque pues fue una mujer que quiso tener presencia en el reinado de su nieto. Pero a pesar de esto, pues vemos que la enseñanza, la instrucción, el perseverar de la madre de Asa fue muy, muy bueno. Fue algo que dio fruto, que dio un buen fruto, porque fue un rey que no se corrompió como los que vamos a estar viendo, ¿no? Y bueno, este hombre sí tenía una debilidad, este hombre tenía una debilidad, algo que podría hablarnos también en parte de la debilidad de su madre o de sus padres en general, de sus antepasados, algo que él de alguna manera absorbió, o simplemente fue una situación que él padecía, porque era algo que no le llevó a nada bueno. Y esto fue su falta de fe, su falta de confianza en el eterno. Cuando se alió con el rey Asirio, fue una de sus debilidades, de su falta de confianza. Él decidió mejor aliarse con este rey, con el rey Sirio, para alejar a Baza, rey de Israel. Y cuando se enfermó de los pies, dice la escritura que se enfermó de los pies, también no recurrió al eterno, y esto es algo que la escritura marca muy enfáticamente, sino que buscó a los médicos. Entonces, en ninguna de estas situaciones, lo primero que hizo fue buscar al eterno. Sí fue un buen rey, sí fue un rey que se esforzó en hacerlo más recto, pero fue un rey con falta de fe. Y bueno, buscaba al hombre antes que al eterno. Su madre no se menciona. Yo creo que sí es algo que justamente aquí pudiese ser que su madre le transmitiera. ¿Por qué? Porque sabemos que regularmente son las que pasan más tiempo, conversan más con los hijos. Y definitivamente que nosotras las mujeres a veces somos más débiles en ciertos aspectos. No hablando en el contexto en el que el mundo maneja lo del sexo débil ni nada de esas cosas, ni machistas, ni nada de eso, sino que nuestras emociones somos más susceptibles, somos más sensibles. Entonces, pudiese ser que como su padre no había, no estaba haciendo lo correcto, pues se refugiara más un poco con su madre y de alguna manera no se le haya instruido en la importancia de la fe delante del eterno, de la seguridad, de la tranquilidad. Y el eterno le dio, vamos a decirlo, esta oportunidad con esta enfermedad que le permitió en los pies de acercarse a él y no lo hizo. Su madre tampoco se lo aconsejó, su madre no se lo recalcó, no le hizo ver. A lo mejor ahí le falta un poco de sabiduría. Sin embargo, bueno, pues es algo que se comprende también. Es una época de mucha decadencia dentro del pueblo de Israel y obviamente ya de por sí era algo muy loable que existiera personas como ellos, como Asa, que pudiera tener esta decisión de hacer lo correcto delante del eterno. Un dato interesante podría ser que probablemente la madre biológica de Asa haya fallecido a temprana edad. Número uno, porque no es mencionada y número dos, porque siempre que se habla de Asa se le menciona a su abuela. Entonces, puede ser que su madre haya fallecido a una edad temprana de este rey y su abuela haya querido tomar como, ser como su tutora y de alguna manera por eso imponerse como reina en su tiempo. Sin embargo, pues vemos aquí que Asa se mantuvo firme en las enseñanzas que había recibido de parte de su madre y que fue algo que independientemente de su edad, así fuera muy pequeño, digo, no creo que haya sido tan chico cuando, si es que su madre falleció pronto, fue algo que retuvo. Y esto es algo que obviamente nos recuerda el proverbio, ¿no? Si nosotros desde pequeños estamos instruyendo a nuestros niños desde siempre, desde que empiezan, aunque parezca que no entienden, pero la verdad es de que sí tienen ese uso de razón desde muy chiquititos. Son bien inteligentes los niños y la verdad es de que desde bebés, desde que apenas están empezando a hablar, nosotros ya podemos transmitirles el temor al Eterno, ya podemos transmitirles la confianza en el Eterno. Ahorita estoy recordando, por ejemplo, situaciones, ¿no?, con mis niños y sobre todo recientemente con Mikal, la más pequeña de dos años, dos años y medio, que de pronto, pues obviamente por ser bebé hay cosas que le pueden asustar un poquito más fácilmente que a los más grandes, como el caso de la lluvia, ¿no?, cuando se escuchan los truenos, aquí de pronto hay unas tormentas eléctricas impresionantes y a veces como que ella misma sí se asusta con el ruido que se escucha, estremece de verdad el ruido. Y nosotros siempre le decimos, no, mira, la lluvia no es mala, los truenos, le hablamos que pues todo lo creo el Eterno. Y es muy curioso porque ya después de que le dimos la explicación y que le acompañamos incluso un día a la ventana para que viera los rayos y le dije, le dije, mira, el Eterno permite, bueno, ahí tratando de hacerle entender a la chiquitita que uno dice que va a entender, pero de verdad que entienden porque en otra ocasión ya pasó el tiempo y otra vez que hubo otra tormenta eléctrica, muy, muy, este, ya entraron los, este, muy curiosa porque ella misma dijo, ¿verdad que la lluvia es del Eterno? Decía, cuando empezó a escucharse el ruido así impresionante, ella misma dijo, ¿verdad que la lluvia es del Eterno? Así como, como queriendo, queriendo ella decirme a mí, casi, 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 en un tonito como, no te vayas a asustar, ¿eh? Como si ella quisiera transmitirme a mí esa seguridad. Y lo sigue haciendo cada vez que, que se, que se asusta porque se está escuchando el trueno, porque la lluvia de pronto como que impresiona, ella misma dice, la lluvia es del Eterno, y se acuerda de las palabras que le dije. Entonces, es algo que, que queda muy presente porque nos damos cuenta de que los niños verdaderamente comprenden. Entonces, imagínense, estoy hablándoles de, de nuestra pequeña de dos años, dos años y medio, y si constantemente les estamos todo el tiempo transmitiendo a los niños, pues la verdad del Eterno, la confianza en el Eterno, la tranquilidad que tenemos en él, en, eh, bueno, acá, este, sí, la confianza que tenemos en el Eterno, en todas las circunstancias, sí se les queda en su mente y en su corazón. Entonces, bueno, aquí vemos en Asá, eso de parte de su madre. Su padre Abiam, el padre de Asá, gobernó solo por tres años. Es muy probable que Asá haya tenido otras influencias en su desarrollo que le transmitieran convicciones de lealtad y de integridad ante el Eterno, tanto que se esforzó lo más posible y debió haber sido muy difícil después de todo el legado que, que ya se venía arrastrando, pues desde Salomón, ¿verdad? Y, y más con una abuela como la que tenía. Entonces, bueno, Asá reinó cuarenta y un años. Durante ese tiempo, obviamente, mientras él estaba reinando en Judá, en las tribus del norte habían muchas situaciones que se estaban desatando, que hacían los reyes lo, lo malo, lo peor, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo dieciséis, verso diecinueve, verso veintinueve, perdón, con Acap, ¿verdad? Acap fue contemporáneo con Asá, quien hizo gran abominación junto con su esposa Jezabel, pero Asá se mantuvo recto delante del Eterno, no, no se contaminó. Ah, sí. Muy bien, bueno, una disculpa por toda esta gente que está entrando acá, pero bueno, ya nos están apoyando aquí a, a omitir sus comentarios que no están nada correctos. Bueno, vamos con la siguiente mujer, vamos a analizar a la siguiente mujer que es Azuba. Azuba, ¿quién fue Azuba esta mujer? A mí me impresionó. De verdad, yo creo que de todas las mujeres que vamos a estar analizando ahorita, ella fue la que más me tocó, fue la que más me puso a reflexionar con respecto a mi papel como mamá, con respecto a cómo yo imagino a mis hijos en el futuro. Ahorita lo vamos a ir viendo a detalle. Vimos que Asá no fue un mal rey, seguramente tomó por esposa a una mujer que también fue recta, que también fue temerosa del Eterno, porque no solo fue un gran apoyo como esposa, como mujer, sino fue también una madre que evidentemente fue dedicada, y fue enfocada en transmitir a su hijo Josafat más que habilidades y conocimientos para ejercer un futuro reinado. Le enseñó lo más importante, algo que a lo mejor no tenía Asá, se lo enseñó con todo lo que pudo a su hijo Josafat, y es el temor al Todopoderoso. Una de las acciones más grandes que realizó Josafat fue mandar a enseñar por todo el reino la instrucción del Eterno. Vayan por favor, ahorita no, ahorita vamos a estar aquí, pero cuando terminen la clase, cuando tengan oportunidad, escuchen, escuchen por favor la explicación de Josafat, sobre Josafat. Si no saben en dónde está, pueden ir a buscar en sus concordancias, buscan el nombre de Josafat, chequen el versículo, el capítulo, donde se encuentra, y busquen el comentario en la página de cielosnuevosytierranueva.org. Allí es impresionante la vida de Josafat, es algo que nos deja muchísima enseñanza de fe, y bueno, su madre, Azubá, fue una mujer ejemplar. Vamos a leer así brevemente en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 41. Josafat, hijo de Asá, comenzó a reinar en Judá el año cuarto de Ahab, o Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Yerushalayim. Su madre se llamaba Azubá, hija de Silji. Siguió en todo el camino de Asá su padre sin desviarse de él, haciéndolo recto a los ojos del Eterno. Con todo, no desaparecieron los altos. El pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en los altos. Bueno, Azubá, ¿qué significa el nombre de Azubá? Fíjense qué interesante, les digo que me encantó, me encantó la historia de esta mujer. Bueno, Azubá en hebreo significa soltar, renunciar, permitir, abandonar, apartar, ayudar, dar, dejar libre, y todo lo que se le parezca, todos los sinónimos. Seguramente la esposa de Azá padeció por todas las circunstancias que estaban rodeando y que estaban aquejando el reinado. Por ello, es muy notoria la fe de Josafat. Aún así tuvo algunos desaciertos, obviamente, como todos los hombres que, aunque quisieran hacer lo correcto, pues obviamente tenían sus errores. Pero la misericordia del Eterno nunca se apartó de él. Azubá fue un gran ejemplo, bueno, en hebreo se pronuncia Azubá, ¿ok? Fue un gran ejemplo para su hijo. Seguramente le transmitió lo valioso y lo importante de la fidelidad y la certeza en el padre, el temor, el saber esperar en su poder, el aceptar su voluntad, el andar en integridad para ser merecedor del favor del Eterno en todo lo que hacía. Esa fue siempre la actitud de Josafat. El nombre en hebreo de Josafat es Yehoshafat y significa el Eterno juzga. Azubá sabía que ella tenía que permitir la voluntad del Eterno siempre. Esto que implicó, implicó renunciar a sí misma, implicó renunciar a su ego, a sus intereses, a su propia voluntad, incluso a su propio hijo. Y bueno, esto es algo muy importante porque justamente a nosotros los hijos no nos pertenecen. A nosotros como padres los hijos no nos pertenecen. Solamente nosotros, padres y madres, somos un medio para formar vidas, para formar corazones, para guiar a estas almas al servicio del Eterno. Los hijos, que el Eterno permite que vengan a nosotros, lo hacen para ejercer esta labor de disipularles. Pero es muy importante que nosotras siempre tengamos en mente que no disipulamos a los hijos para nosotras mismas. Los disipulamos para entregarlos a quien los envió. Y esto me recordó también una virtud también de Yeshua. Porque como vimos o hemos aprendido en las palabras de Shaul, sabemos que Yeshua dice que, dice que Yeshua no se aferró a su reinado, ¿verdad? Y que al final de los tiempos, él regresará al Eterno ese reino. ¿Por qué? Porque al final todo, todo regresa al Eterno. Todo. Azubá es un gran ejemplo de mujer esforzada en su papel como madre. Y bueno, lo que nosotros podemos ver en la vida de, así es como hizo también la mamá de Timoteo, lo que nosotros podemos ver en la vida de Josafat, es una mujer que luchó contra corriente, que luchó contra corriente para formar a un buen siervo del Eterno, que no se dejó intimidar por las esposas de los reyes del norte, que en ese momento estaban haciendo algo terrible. Esta mujer no se amoldó a un estilo de la realeza, no se amoldó a un estilo de las esposas de los reyes, para hacerles competencia o para encajar. Ella simplemente sabía quién era. Y eso era suficiente. Y no importaba el no sobresalir, o más bien no importaba el sobresalir o el no sobresalir como una reina que hiciera cosas grandes, como vimos que Atalía quiso hacer, o Maacá que quiso imponerse también. Esta mujer se enfocó en su papel de madre. ¿Por qué? Porque vemos que gracias a esa seguridad que ella le transmitió a su hijo, que fue una mujer que no se distrajo con cosas vanas, fue una mujer que se dedicó en trascender de la mejor manera que lo puede hacer una mujer, y es a través de su hijo. Que no solamente estaba viendo a un adulto realizado, a un adulto que se convertiría en un rey, que gobernaría un pueblo, imagínense todo lo que requería el esfuerzo para formar a un rey, ¿verdad? Para transmitirle a un rey esas virtudes que eran necesarias, que los reyes tuvieran, para que se mantuviera siempre íntegro y se mantuviera siempre humilde delante del Eterno, para que entonces su gobierno fuera prosperado. Yo pienso que Azubá tuvo que hacer un esfuerzo extra y dar el mejor de los ejemplos y darle la mejor de las educaciones a su hijo. Pero fue muy sabia porque no le dio una educación basada en las cosas de este mundo. Hoy en día sabemos que uno de los aspectos que los padres quieren transmitirles a los hijos hablando de educación, es el conocimiento, ¿verdad? Siempre se dice, invierte en el futuro de tus hijos porque es la mejor herencia que les puedes dejar, la escuela, ¿no? Invierte en la mejor escuela para que tengan la mejor educación. Pero al final vemos tal vez jóvenes que se forjaron, que se formaron en muy buenas escuelas, pero que quizás son mentirosos, que no tienen amor por los demás, que no tienen dominio propio, que son cualidades que obviamente un rey tenía que tener, tenía que estar consciente de las necesidades de su pueblo. Seguramente fue un rey muy empático, que comprendía todo lo que estaba viviendo el pueblo, que comprendía la historia que estaban pasando y que tenía que ser un hombre muy firme en su reinado, que no tenía que doblegarse. ¿Por qué? Porque obviamente la idolatría estaba aquejando a todo lo que daba. Y vemos que el Eterno le fue añadiendo a Zubá la dicha en bendecir a su hijo. ¿Por qué? Porque obviamente el Eterno sabe bendecir a los que andan en integridad. Y bueno, aquí va una pregunta para nosotras. Nosotras como madres, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Cómo los estamos educando? ¿Qué propósito le estamos dando a su educación? ¿Qué fundamentos les estamos transmitiendo? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Y qué esperamos de ellos en el futuro? Para mí, esta última pregunta, ¿qué esperamos de ellos en el futuro? Fue clave, para mí, ¿no? Como en mi contexto, en nuestra vida. Dice por acá Héctor, un currículum no es nada delante del creador. Así es, completamente. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos, obviamente imaginamos un futuro, ¿verdad? Y como mujeres, no sé cuántas de ustedes lo han vivido. Yo creo que todas lo hemos vivido. Nos imaginamos a nuestros hijos ya mayores, con sus familias. Nosotros esperamos estar, por ejemplo, cerca de nuestros nietos cuando lleguen a tener hijos. Y queremos así como que todo muy bonito, todo color de rosa. Queremos estar... Yo me acuerdo hace tiempo que yo pensaba, cuando estábamos metidos en enseñanzas un poquito más judaizadas. Yo pensaba, Pesach, yo quiero ver una mesa grandota llena de hijos y nietos aquí, ¿no? Y tenerlos a todos, este, participando de la fiesta con el Eterno en familia. Y de pronto cosas que, pues como mujeres, puede ser algo muy natural que pensemos. Queremos, obviamente, disfrutar esas etapas de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es algo muy hermoso. Pero no siempre va a ser así. No siempre tendremos esa oportunidad. Nosotros mismos, como familia, no estamos radicando en la ciudad en la que nacimos ninguno de los dos, ni mi esposo ni yo. No tenemos a nuestros familiares más cercanos viviendo aquí también, en donde nosotros vivimos con la oportunidad, a lo mejor, de estar todo el tiempo viéndonos y frecuentándonos. Por otro lado, tenemos que comprender que nosotros, como familia nueva que hemos creado, que nos hemos separado de nuestros padres, pues obviamente nos tenemos que enfocar en esta etapa nuestra. Y tenemos ahora que dedicarnos en nuestro hogar a nuestros hijos. Y ya estamos en una etapa en la que tenemos que despegarnos y tenemos que darnos la oportunidad de crecer y hacer crecer a nuestros hijos. Y que aunque no tengamos a nuestros familiares cerca, o aunque los tuviésemos muy cerca, nosotros tenemos un rol que cumplir. Tenemos una misión que cumplir. Y nuestro propósito más grande es nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar, ¿no? Entonces, yo constantemente me pregunto, me pregunto todo esto, ¿no? Porque yo veo a mis hijos y me encanta tener a mis hijos conmigo. Me encanta verlos desarrollarse. Me encanta verlos, obviamente, por ejemplo, aquí la familia Chandía, ¿verdad? Que tienen a su nietecito lejos. Y yo me imagino en su futuro y digo, bueno, yo quiero que sean siervos, que sea Joel, en el caso del baloncito, las mujeres que sean siervas también del Eterno. Prepararlos para eso es el propósito, en el llamado que el Eterno les dé de manera muy particular. Pero definitivamente no puedo esperar yo una retribución para mí en el futuro, una retribución que a mí me complazca, una retribución egoísta. De yo di, yo hice, yo me esforcé, lo di todo. Y sí, es que la verdad, la maternidad es una entrega total. O sea, hacemos, entregamos todo, o sea, hasta nuestros propios cuerpos para que nosotros se forme vida. Y al cabo de, después de tener uno, dos, tres hijos, dependiendo cada quien, los hijos que hemos tenido, pues incluso nuestros cuerpos se deterioran también. Entonces entregamos nuestros cuerpos, entregamos incluso nuestra salud. Ya tenemos que andarnos, pues, complementando nuestra alimentación con vitaminas. Tenemos que checarnos a lo mejor un poco más frecuentemente, porque pues obviamente todo lo que, lo que hemos entregado para que se formaran esos seres, no lo, regularmente no lo recuperamos. Y es algo que deberíamos de hacer, es algo que tendríamos que tener como consciente todo el tiempo, cada vez que, que tenemos un bebé, pues el cuidar nuestro, nuestra salud. Y la verdad es de que muchas veces nos dejamos a nosotras por atender a los hijos, y eso también no está correcto. Pero tampoco tenemos que esperar una retribución hacia nosotras mismas. No tenemos que esperar el, pero es que yo te quiero tener cerca, pero es que mis nietos, pero es que yo te, yo te di todo, yo te di la carrera, ejércela. Y cosas que a veces, como padres, podemos llegar a ser muy egoístas, porque duele, porque duele despegarse, porque vimos crecer. Yo veo a mis hijos y digo, al final, ¿quién va a disfrutar a estas niñas, por ejemplo, no? ¿Quién va a disfrutar a mi hijo, verdad? O sea, obviamente, los vamos a seguir disfrutando, pero ya en otra etapa, ¿no? Pero yo estoy consciente de que los vamos a extrañar, de que a mí, por ejemplo, mi mamá me lo llegó a decir muchas veces, ¿no? Te extraño, o sea, recientemente que cuando nos casamos, y todavía después de algunos años, o sea, es algo que obviamente, es algo que, que no podemos negar. Pero también tenemos que ser sabias y tenemos que ser conscientes y dejarles vivir enteramente su propia vida, porque al final tenemos, por ejemplo, no tenemos hijos y queremos bebés, ¿verdad? Ya tenemos bebés en brazos y después ya los queremos ver grandes, creciendo, corriendo, jugando, diciéndonos mamá, diciéndoles papá. Y bueno, ya tenemos a los niños grandecitos y después pensamos, sí, pero mi hijo va a crecer, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a ser de su vida? Y ya nos imaginamos a nuestros jóvenes preparándose para la vida. Llegan después una etapa de entrega y de desprendimiento. Y eso es justamente lo que vemos a través de la vida de Azubá. ¿Estaremos listos o listas para ese momento? Y para mí la respuesta está en Azubá. Y todo es dependiendo de nuestra fe, dependiendo de nuestra certeza y dependiendo de nuestra fidelidad al Padre. Dependiendo de nuestra convicción de que solamente fuimos servidoras para el Eterno, para formarle a otros siervos y a otras siervas. Y pensé, para mí esa sería la mayor de las gratificaciones. Sí, deseamos tener a nuestros hijos cerca, obviamente, pero también vemos en la escritura que para todo hay tiempo, para todo hay su momento. Y si yo me pongo a ver las cosas desde mi perspectiva como hija y como madre y como mujer, he disfrutado muchísimo mi unión con mi esposo, he disfrutado muchísimo a mis hijos. Y yo creo que mi mamá, por ejemplo, mi papá, pues a pesar de que a lo mejor ya no estamos en casa desde hace varios años y nos han extrañado a mí, mis padres, a mi esposo, también en su familia. Pero seguramente también se gozan mucho de ver que nosotros hemos logrado, pues formar nuestras propias vidas también por nuestra cuenta. Y eso es algo que en lo que debemos de considerar y estar en todo momento en nuestras mentes, no pensar nada más en nuestro propio bienestar, ¿no? En no querer ceder, porque a veces es eso, no queremos ceder, no queremos padecer el sufrimiento de tenernos que despegar. Algo que es muy duro y algo que definitivamente quisiéramos que no fuera así, ¿no? Yo creo que todas diríamos, no, pues yo quisiera tener un terreno enorme para poder dar a mis hijos un pedazo y que todos se construyan ahí y que todos vivan ahí, hijos e hijas. Pero obviamente esto no puede ser, esto es algo que nosotras tenemos que ser conscientes y realistas y más bien gozarnos y animar a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando llegues a esa etapa, a las que todavía no llegamos en esas etapas, de que disfruten la vida que tienen con nosotros en casa, que disfruten todo lo que nosotros les podemos dar en el momento en el que los tenemos 24-7, por ejemplo, ahorita que los niños están más pequeños, que disfruten de todas las dichas de poder aún estar en sus hogares de sus padres, porque llegará el momento de, y es algo que también nosotros tenemos que prepararles para eso, en el cual se van a tener que desprender de esta seguridad que tienen en esta casa para formar su propia fortaleza en su casa con sus familias, con sus propias familias que van a formar. Y nosotras también gozarnos y también disfrutar de su nueva etapa, alegrarnos de que alguien, de que alguien ame a nuestros hijos, de que nuestros hijos amen a otra persona, que haya alguien que, por ejemplo, en el caso de las que somos mamás de niñas, que haya alguien que proteja a nuestras hijas, que las cuide, que las ame, y que ellas también puedan amar y cuidar a sus esposos. Eso es algo muy hermoso y es algo que no tenemos que nosotros ser de piedra de tropiezo para impedirles. Es una dicha muy grande y, al contrario, tenemos que guiar a nuestras hijas y a nuestros hijos para encontrar y para saber elegir a la persona apropiada para que entonces todo sea una gran alegría, un gran gozo en la familia. El padecimiento siempre los va a haber, siempre los vamos a tener. No hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas, pero si hay algo que nosotras como creyentes tenemos siempre que procurar es el no ser de piedra de tropiezo para nuestros hijos y el apoyarles para que también sean buenos hombres y buenas mujeres en sus hogares. Bueno, déjenme ver comentarios por acá, disfrutarlos cuando todavía están con nosotras. Dice, es nuestra responsabilidad como madres entregamos todo para que ellos puedan vivir y crecer hasta que formen sus familias. Así es. Bueno, también nuestros padres anhelan que nos casemos y les demos nietos. A mí ya me querían sacar en rifa. Bueno, me casé a los 27. Bueno, fue muy buena edad también. Muy bien, dicen por acá Sandra. Para mí fue muy triste ver a mi hijo de 23 años irse de casa, pero el Eterno me dio el entendimiento de que él está orando en su vida y que es parte del plan del Eterno. Mi confianza está solo en él. Así es. Lo mejor, dice Honey March, lo mejor que nos puede pasar como padres es que se unan con una persona que esté en el camino del Eterno. Así es. Sí es el anhelo un varón que las ama y proteja y ellas mujeres temerosas del Eterno apoyando a sus maridos. Falta mucho, pero ese es el anhelo. Mi bebé tiene dos meses y ya quiero detener el tiempo, dice Lorena. Sí, eso nos pasa, eso nos pasa. Por eso, por eso la bendición de poder tener la oportunidad y quien tenga esa oportunidad de verdad, désela de poder tener a sus hijos estudiando en casa. Y bueno, estudiando en casa es entre comillas, porque la verdad es que a veces estudian, estudian más fuera de casa que dentro de ella, porque pueden aprender muchas cosas cuando salimos. Pero en el sentido de que no asistan presencialmente a la escuela, para mí ha sido una excelente decisión que hemos tomado con mi esposo, porque precisamente nos ha dado la oportunidad de conocer a nuestros hijos en su manera total, en su manera plena. Obviamente, cada uno tiene su individualidad delante del Eterno, su intimidad delante del Eterno, pero tenemos la dicha de poderles acompañar en todos sus momentos, en sus aciertos, en sus errores y en sus virtudes, y forjar también esas partes débiles, esas áreas vulnerables, para que se formen como hombres y mujeres que puedan ser temerosos delante del Eterno. Y es algo que es una oportunidad hermosa cuando tenemos a los hijos en casa, porque los disfrutamos más. Los disfrutamos más y, obviamente, pues eso nos da la dicha de sentirnos más plenas y realizadas con nuestros hijos. Pero en la medida de lo posible, disfrútenlos muchísimo con el entendimiento, obviamente, de que llegará otra etapa que, pues, será necesaria. Y, bueno, en el caso de Josafat, Josafat fue un hombre que seguramente tuvo una mujer que fue recta, que fue correcta delante del Eterno, con la que tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Joram. Ustedes también van a ver por ahí cuando analicen la vida de los reyes. Y en el caso de Joram, o sea, el nieto de Azubá, fue un terrible rey. Josafat cometió algunos errores y ahí es algo que, bueno, no sabemos si Azubá todavía vivía cuando Josafat cometió un rey, perdón, un error terrible como rey. Pero probablemente no, probablemente no estaba. ¿Por qué? Porque Azubá, una de las cosas que le transmitió a Josafat fue la confianza en el Eterno. Y yo estoy casi segura de que Azubá ya no vivía cuando Josafat tuvo como la necesidad de emparentar con los reyes o con el rey de ese momento de las tribus del norte que fue Acap. Imagínense, emparentar con el rey Acap, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomó a una hija de Acap para su hijo Joram. Bueno, ustedes van a ver aquí cuando analicen esta historia que según la traducción van a ver que dice que la mujer que tomó Josafat para Joram era hija de Acap y que en algunos casos se infiere que pudo haber sido esta mujer Atalía. Imagínense, la cual siempre se menciona que era hija de Omri. Hay por aquí una discrepancia o una controversia. Puede ser que Atalía se mencione como hija de Omri en el sentido de la palabra bat, que puede traducirse como hija literalmente o puede referirse a una descendiente de Omri, que era el padre de Acap. Entonces, puede ser que era su hija de Omri o puede ser que era su nieta. Lo que quiere decir que podría haber sido Atalía hermana de Acap o pudo haber sido hija de Acap. ¿Ok? Bueno, Josafat trataba siempre de mantener una buena relación con el rey del norte. Eso es algo que caracterizó un poco por ahí el reinado de Josafat, que trataba de mantener una buena relación con el rey del norte. Y yo por eso digo, bueno, a lo mejor Azubá ya no estaba, porque Josafat decidió emparentar con el rey del norte para mantener la paz y no confiar en el Eterno. Así que seguramente fue una estrategia política. Sin embargo, la verdad es que fue un terrible error, pues esa hija de Acap resultó una muy mala influencia para Joram. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo que este hombre no hiciera lo recto delante del Eterno. Y eso es lo que van a ver en Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 16 al 18. Sí, bueno, dicen por acá. A ver, déjenme leer desde más arriba. Como papá me encargué de cuidar a mi princesa Lorena y mi hermoso Ian, enseñándole cada día a que sea un caballero con su mamá y su hermana. Así es. Nosotros esperamos esta etapa primeramente el Eterno, mientras tanto estamos disfrutando. Ah, mira, este Fabi y Héctor que también, que como saben, recientemente se unieron. Y bueno, también nosotros esperamos noticias. Si el Eterno así lo quiere, sería muy hermoso ver a Fabiola y a Héctor ya en su etapa de papás. Y bueno, pues María Cristina dice, he disfrutado mucho a mis hijos, siempre he estado con ellos, y eso me ha servido para conocerlos, y sé cuándo algo les pasa. Sí, es una gran ventaja. También María Elvia ya espera la etapa, dice. Muy bien. Bueno, sí, es que es, dependiendo de las traducciones, es lo que yo estuve tratando de analizar con respecto a Atalía. En algunas traducciones se afirma, bueno, no traducciones, más bien interpretaciones, se afirma o se infiere que Atalía era hija de Jezabel. Yo, la verdad, me quedé como un poquito con la duda, porque no hay algo así como muy claro o directo. Sí dice que era hija de Omri, y en algunas traducciones le traducen que era nieta de Omri, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente era de la familia de este rey Omri, que hizo lo malo, que era parte de la casa de Acap. Imagínense, si era hija de Acap, hija de Jezabel, pues con razón, ¿verdad? Y aunque no fuera su hija, ya el simple hecho de estar las dos ahí metidas y ver el testimonio de las dos, pues fue una familia terrible y todo lo que hicieron. Entonces, pues obviamente vemos ahí las malas influencias de parte, por ejemplo, en este caso de Jezabel como mujer, que para nada supo transmitir, y de entrada pues no era ni siquiera israelita, ¿no? No supo transmitirles nada bueno a sus descendientes. Bueno, el siguiente rey que vemos en la escritura que hizo lo bueno ya después de Josafat fue Yehú o Jehú, que fue también rey de Israel. Jehú significa el eterno es él. Jehú confirmó en Israel que el eterno era el único poderoso. Si ustedes analizan las acciones de Jehú, van a darse cuenta que él confirmó que el eterno no era el único que reinaba verdaderamente y que gobernaba verdaderamente en Israel. Este no era un descendiente de Josafat. No se dice el nombre de su familia, pero seguramente se trató de una de las pocas familias en Israel que aún conservaban la integridad delante del eterno y que no cedieron a la idolatría que había sido impuesta por Acab. Perdón, dije que Jehú no era hijo de Josafat, me refería más bien a Acab, no era descendiente, no tenía nada que ver con ninguna familia, sino que el eterno lo puso, lo ungió y lo puso como rey. Ustedes lo van a ver en Segunda de Reyes. Bueno, les voy a leer desde el verso 28 del capítulo 10. Jehú exterminó a Baal de Israel, pero Jehú no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, que son los becerros de oro de Betel y Dan. Dijo a Adonai, a Jehú, ¿por qué te has...? Ah, no, perdón, porque te has apartado... Porque te has portado bien, perdón. Porque te has portado bien haciéndolo recto a mis ojos y has hecho a la casa de Acab, según todo lo que yo tenía en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán sobre el trono de Israel. Pero Jehú no guardó el camino de la ley del Eterno, el ojim de Israel, con todo su corazón. No se apartó de los pecados con los que Jeroboam hizo pecar a Israel. La idolatría estaba fuerte en Israel. Se había apegado por comprendo en el corazón de los israelitas, aunque hubo hombres como Jehú que obviamente trataron de esforzarse en lo más posible, pero todavía su mente, su corazón estaban asimiladas. Y bueno, seguramente no eran personas que se dieran tanto como los otros que ya adoraban a Baal y que entregaban a sus hijos también, sino que tenía muy arraigado lo que Jeroboam había hecho, que ya se había transmitido en generaciones anteriores. Y que evidentemente ya lo veían como algo normal. Entonces vemos que después de tanto tiempo ya el pecado en sus mentes se había se había arraigado y habían tenebrecido sus mentes. Entonces vemos a un Jehú que sí era recto, que trató de ser recto. Dice aquí el Eterno, has hecho lo recto, pero no te has apartado de la idolatría de Jeroboam. Y es algo que lamentablemente pues ya ya venían arrastrando. Después de este rey vino otro cuya madre se llamó Josaba. Así lo van a encontrar en sus Biblias, en las traducciones más comúnmente usadas. Josaba. Vamos a ver quién fue Josaba en Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó toda la estirpe real. Pero Jehoshéba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando. Y puso a él y a su nodriza en el dormitorio, ocultándolo a la vista de Atalía. Y no le mataron. Seis años estuvo escondido con ella en la casa de Adonai, mientras Atalía reinaba en el país. El séptimo, el año séptimo, Jehoadá envió a buscar a los jefes de cien de los carios y de los corredores, y les hizo venir donde él a la casa del Eterno, y haciendo un pacto con ellos, les hizo prestar juramento, y les mostró al hijo del rey. Bueno, este texto es paralelo con Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 10. También lo vamos a leer para complementar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Jehoshéba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Jehoshéba, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Jehoiada, y hermana de Ocosías, lo ocultó a la vista de Atalía, que no pudo matarle. Seis años estuvo escondido con ellos en la casa del Eterno, mientras Atalía reinaba en el país. Seis años reinó Atalía en el país. Bueno, Jehoshéba, obviamente, no era madre de Joás. Su madre era Sibía, así dice en la traducción, Sibía, ahorita lo vamos a analizar. Sin embargo, es importante destacar esta acción que podríamos catalogar como una acción heroica, pues salvó la vida de este niño, imagínense este futuro rey, que vendría a ser su sobrino, ¿sí? Era su sobrino, el futuro rey el cual le hizo un gran bien al pueblo. Este hombre, o bueno, este niño, imagínense un bebito de un año, que después lo pusieron como rey, fue un hombre, o fue un niño, que después fue un hombre, que se enfocó en hacer bien al pueblo, restaurando el servicio al Eterno y quitando toda la idolatría. Y esto no fue mérito, vamos a decirlo así, de Jehoshéba, sino que en realidad fue mérito de la familia sacerdotal que lo había educado. El nombre de Jehoshéba significa el Eterno Juramenta. Fue una de las dos esposas de este ministro. Su nombre es como una aseveración, ¿no?, de la fidelidad del Eterno. Segundo de Crónicas, leímos capítulo 22, del verso 10 al 12. Entonces, el nombre de Jehoshéba nos habla de una fidelidad del Eterno cuando hace un pacto. Jehoshéba fue un instrumento para hacer cumplir con certeza la voluntad del Padre al instaurar un rey que hiciera lo recto delante del Eterno. Sin duda, esta mujer, Jehoshéba, fue pieza clave entre los reyes de Israel. Y cuando se convirtió en madre, por su cuenta, seguramente también transmitió valores y convicciones a sus descendientes. Y fueron de las pocas familias, por cierto, que no se dejaron llevar nunca por la idolatría que estaba acechando a todo el pueblo. Y además, era esposa de un ministro, que era el ministro Joyada. Así que, pues sin duda, era una familia celosa y fiel. Y esto fue lo que le transmitieron a este joven rey. Después tenemos aquí a Sibía, que es la madre de este rey, Joás. En Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 1, vamos a leer. Dice, siete años tenía Joás cuando comenzó a reinar. El año séptimo de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibía de Beersheba. Joás hizo lo recto a los ojos del Eterno todos los días de su vida, porque el sacerdote Jehoiada le había instruido. Su nombre en hebreo, de esta mujer, Sibía, como lo vemos nosotros, transliterado, es Sibía. Sibía significa hermosa, esplendorosa o prominencia. Viene de la palabra Tsebí, que además de esos atributos, también alude a una gacela por su hermosura y estilo. No se comenta nada sobre Sibía, no se sabe más que fue madre de Joás, pero si nos ponemos a pensar que su padre de este rey, de Joás, fue un hombre malvado, pues obviamente podríamos inferir que su esposo, que ella también fue una mujer no recta ante el Eterno, y que en ese tiempo, pues obviamente y seguramente ya no estaba, ¿no? No estaba o simplemente a lo mejor delegaba a su hijo y no le importó el que lo asesinaran. Yo lo dudo, yo creo que fue una mujer que ya no estaba presente, pero bueno, al final de cuentas, yo creo que fue una mujer que también se había entregado y corrompido como su esposo. La narración nos dice que Joás fue un buen rey, pero dice muy enfáticamente que no fue gracias a su madre, sino al ministro Yehoyada y a su esposa Yehoshéba, quienes le instruyeron en el temor y en el servicio correcto al Eterno. Lean la historia de Joás, que también es muy, muy hermosa todo lo que hizo. Y bueno, esto nos confirma lo que hemos estado comentando en esta serie y también en la anterior, en las series de Madres de Reyes, que definitivamente las personas que criaron a estos reyes fueron determinantes en su reinado. No podemos ignorar el valor y la responsabilidad que el Eterno nos brinda cuando nos da la oportunidad de instruir a nuestros hijos o incluso a otras personas, porque a veces no son nuestros hijos propios, pero tenemos la oportunidad de compartir o de aportar a la vida de otras personas. Entonces siempre tenemos que hacerlo con el mayor empeño posible, porque pues esa sería la mejor inversión a largo plazo de nuestras vidas. Bueno, tenemos después, vamos a analizar a Joadán. Vamos a analizar a Joadán, otra mujer, en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 1. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar a Macías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jehoadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos del Eterno, pero no como su padre David. Hizo en todo como su padre Joás. Hizo lo recto a los ojos del Eterno, pero no como su padre David. En todo como su padre Joás, fíjense. Joás hizo muy bien en su reinado y tomó por esposa a una mujer que lo que podemos ver es que no le hizo estorbo, no fue de piedra de tropiezo. Además, obviamente, podemos inferir que fue un buen ejemplo para su hijo a Macías, que era el nombre de su hijo, ya que en medio de la generación perversa con la que estaban creciendo fue un jovencito que supo reinar con rectitud. El nombre en hebreo de esta mujer es Jehoadín y significa complacida del Eterno o el Eterno complace o deleita. Esta mujer, como dice el texto, era originaria de Jerusalén y obviamente le había tocado ver todas las abominaciones de la idolatría. Aún así, se nota y se puede destacar que fue una mujer que no se inclinó por esa idolatría porque vemos que a pesar de tanta inclinación hacia la idolatría y toda la contaminación que había, Jehoadín y su hijo lograron mantener integridad. Sin embargo, sí les faltó más determinación. No eran idólatras, pero permitían que la idolatría continuara. Aún así, la siguiente generación hizo lo mejor que pudo. Y bueno, es algo que también nos enseña mucho porque a veces nosotras nos calmamos con que, bueno, los hijos que conozcan la Biblia, que conozcan la fe, que hagan lo que es correcto, pero no les transmitimos un celo por el Eterno, un celo por hacer lo mejor que esté a nuestro alcance para erradicar y para quitar todo lo que pueda contaminar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Y vemos aquí, por ejemplo, que aunque eran rectos, no hicieron lo suficiente. ¿Por qué? Porque no eliminaron los lugares altos que se habían levantado para los baales. Bueno, la siguiente mujer es Jecolías y vamos a leer de ella en 2 de Reyes, capítulo 15, verso 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel comenzó a reinar a Sarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Eterno conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, nuevamente, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas el Eterno hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Bueno, aquí vemos que Jecolía fue una mujer que intentó hacerlo recto con su hijo. Imagínense un jovencito que apenas 16 años y comenzó a reinar. Una edad muy vulnerable en los jóvenes, pero también un ejemplo de que un joven que crece consagrado difícilmente se desviará. Aún cuando la influencia de la idolatría esté rodeando todo su contexto, como lo vemos en la época de Sarías, que era tan grande todo lo que se vivía en cuanto a estos pecados. Aún con esto, evidentemente, no fue suficiente la entrega y la dedicación. Ella, esta mujer, Jecolías, y su suegra, Yehudadán, no pusieron presión a sus respectivos hijos para que hicieran más allá de lo que estaban haciendo hasta ese momento, sino que se confiaron. Vieron que eran buenos hijos, que eran buenos reyes, a lo mejor no cometían idolatría, pero tampoco tuvieron el valor para ejercer su autoridad y erradicar por completo todos los lugares que el pueblo usaba para sus deidades paganas. Esa es una gran lección para nosotras porque a veces nosotras nos adaptamos a que nuestros hijos ya tengan cierto perfil como creyentes, ¿no? Pero debemos ser muy meticulosas, muy esforzadas, muy sabias para hacerles ver todas esas áreas débiles o áreas vulnerables. Tenemos que transmitirles convicciones de ser siempre el interés de ellos, el tener la integridad delante del Eterno. Por esta razón, el Eterno dice en la narración que hirió con lepra a Asarías. Si el Eterno hizo así, fue justamente una especie de reprensión por no haber completado su buen reinado y el de su padre haciendo la justicia, limpiando todos esos lugares que la nación había levantado, no para servir al Eterno, sino para los dioses. Entonces, imagínense una mujer en el caso de Yecoliá que le tocó ver a su hijo pues así en estas circunstancias de lepra, su esposa de este hombre, o sea, la nuera de Yecoliá, también alejada de Asarías. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que él habitaba aparte y que su hijo le ayudaba a gobernar. Asarías pudo haber alejado la idolatría del pueblo y Yecoliá, su madre, pudo haberle aconsejado e insistido, o su esposa también, pero el bien que ellos consideraron pues era suficiente. O sea, ok, no somos idolatres y todo, pero no hicieron más allá. Entonces, esta es la razón por la cual el Eterno alejó a este hombre de su familia y obviamente después de su reinado cuando muere. Dice, yo tengo cuatro hijos, dos mujeres y dos varones. Los varones no los parí, los tengo desde pequeños y ahora son grandes y son buenos hijos. Ah, mira, sí es una dicha muy grande también en esa oportunidad de criar a estos hijos que aunque no sean biológicamente, pero también es una bendición. Entonces, qué gratitud, ¿no? delante del Eterno el ver a estos jovencitos que pensar en qué contexto pudieron haber crecido y ustedes tuvieron esta oportunidad de dirigirlos en los caminos del Eterno. Así que es algo muy hermoso. Bueno, pues entonces tenemos que ser íntegras, tenemos que ser determinantes en nuestras convicciones. Nunca minimicemos o subestimemos un poco de levadura. Esto es algo que yo vi aquí, ¿no? Nunca minimicemos un poco de levadura. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene que haga aquello? ¿Qué tiene este gustito? ¿Qué tiene esta amistad? ¿Qué tiene esta actividad? ¿Qué tiene que haga o realice tal cosa? Realmente no tenemos que minimizar ni subestimar algo que se puede convertir en un gran pecado. A lo mejor no en ellos, pero sí en sus descendientes. Y todo por nosotras no ser determinantes y eliminar el pecado desde el primer momento o aquello que pueda hacer caer en un pecado a nuestros hijos. Dicen por acá Proverbios 22.6 instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Muy bien, la siguiente mujer que vamos a ver es Jerusalén. Jerusalén Segunda de Reyes capítulo 15 verso 32 dice En el año segundo sólo que no desaparecieron los altos y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Él construyó la puerta superior de la casa de Adonai. Bueno, vamos a ver en la narración que Usías también es mencionado como Osías y también es mencionado como Asarías tomó una mujer llamada Yerushá bueno, Yerushá Anosías Yerushá hija de Tzadok su nombre en hebreo Yerushá significa poseído viene de la palabra Yarash que se traduce como poseer capturar robar heredar expulsar empobrecer arruinar etc. Bueno, esta mujer era Levita descendiente de Tzadok el ministro este hombre era uno de los dos ministros oficiales en la época de David y tenía a su cargo el arca del pacto imagínense los descendientes de Tzadok o de Tzadok como lo vemos en las traducciones fueron los únicos que se mantuvieron íntegros y no cometieron idolatría por ello su linaje fue elegido para retener exclusivamente el sumo sacerdocio la característica de Tzadok y su descendencia era un celo por el eterno muy muy grande así seguramente fue esta mujer Yerushá instruida y consecuentemente así instruyó a Jotam su hijo dicen por acá Pablo dijo un poco de levadura leuda toda la masa así es podremos enseñar a nuestros hijos muy buena educación buenos hábitos buenas costumbres pero nada esto es mejor que conducirnos en el temor del eterno así es tremendo hacían lo recto ante los ojos del eterno pero no destruían los lugares altos paganos ¿sí? imagínense o sea es como un servicio a medias ¿no? y no tuvieron esta convicción en sus mentes en sus corazones bueno aún con todo esto no fue suficiente y Jotam tampoco hizo justicia en Judá eliminando los lugares de adoración que se había creado el pueblo Jotam no fue un hombre idolatra pero definitivamente tampoco podía continuar con esa liviandad Jotam su padre Asarías y Amasías el padre de este no habían sido determinantes tres generaciones fueron suficientes para hacer crecer finalmente el pecado en el pueblo o sea si desde el primer momento no se no se examinaron y no se no se pusieron a pensar en lo que estaban ocasionando con permitir esa pequeña levadura de idolatría ya para la cuarta generación ya se había corrompido nuevamente el reino con Ahaz hijo de Jotam y bueno ya vimos lo que ha sucedido en en la clase anterior sobre las madres de los reyes que hicieron lo malo así que ahí para complementar toda esta parte bien la siguiente mujer es es Abías Abías y está en segunda de reyes capítulo dieciocho verso uno en el año tercero de Oseas hijo de Elá rey de Israel comenzó a reinar Ezequías hijo de Ahaz rey de Judá tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y reinó veintinueve años en Jerusalén el nombre de su madre era Abía hija de Zacarías hizo lo recto a los ojos del eterno enteramente como David su padre fíjense lo que dice aquí en el verso cuatro él fue quien quitó los saltos derribó las estelas cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moshe porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días se la llamaba Nejustán confió en el eterno Elohim de Israel después de él no le ha habido semejante entre todos los reyes de Judá ni tampoco antes se apegó al eterno y no se apartó de él guardó los mandamientos que el eterno había mandado a Moshe Adonai estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió como texto paralelo lo vamos a encontrar en segunda de crónicas capítulo veintinueve verso uno y dos dice comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años y reinó veintinueve años en Jerusalén el nombre de su madre fue Abías hija de Zacarías e hizo lo recto ante los ojos ante los ojos del eterno conforme a todas las cosas que había hecho David su padre debemos dar el ejemplo de ser radicales en cuanto a las instrucciones y obediencia al eterno no podemos mostrarnos tibios así es comentan por acá muy bien el nombre de la madre de Ezequías en hebreo es Abía Abía significa mi padre eterno descendiente del sacerdote Zacarías Ajás no fue un buen rey pero tampoco fue tan malvado como otros tomó por esposa una mujer que pudo haber sido recta y que supo transmitir principios valores y convicciones firmes a su hijo Ezequías el cual tuvo un buen reinado y el eterno estuvo con él en todo lo lamentable fue que se haya unido a una mujer que no le fue de ayuda para continuar una descendencia fiel al eterno después de caer enfermo clamó al eterno por otra oportunidad de continuar con vida en este tiempo concibió a su aparente único hijo y fue una gran maldad en Judá bueno eso también ya lo vimos en este en la clase anterior entonces la madre de Ezequías Abía fue una mujer recta pero lamentablemente Ezequías pudo haberse unido a una mujer que no conservaba la integridad Abía se esforzó en enseñar a su hijo la fe y la obediencia al eterno a pesar de que su esposo no fuera muy ejemplar ella no se amoldó ni dejó que su hijo creciera con el molde de la iniquidad en ese momento no hay certeza del contexto de Abía pero hay un dato que es muy interesante que podría decirnos mucho porque me percaté de que cuando Ajás tuvo por hijo a Ezequías era apenas un niño bueno un adolescente miren vamos a ver bueno déjenme leer antes ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlo según la disciplina e instrucción del eterno del señor Efesios 6 4 así es así debe de ser siempre firmes y exhortándoles en todo tiempo oportunamente ¿verdad? bueno vamos a ver esto cuando comenzó a reinar Ajás dice la escritura que tenía 20 años ¿ok? a ver ustedes este hagan sus cuentas tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años eso lo vemos en segunda de reyes capítulo 16 verso 2 después cuando comenzó a reinar Ezequías era de 25 años de edad y eso está en segunda de reyes capítulo 18 verso 2 bueno 20 años de Ajás más 16 que reinó son los 36 que vivió bueno los 36 años de edad de Ajás menos la edad de Ezequías nos va a dar como resultado 11 ¿sí? 36 menos la edad de Ezequías cuando comenzó a reinar obviamente ya ha muerto su padre nos da como resultado 11 y bueno yo de pronto cuando vi esto dije pero ¿cómo? no puede ser ¿cómo? ¿cómo va a ser eso? ¿no? si pues era un niño de 11 años y lo volví a checar y lo comparé y todo y yo dije pues sí o sea realmente esas son las cuentas que me dan ¿no? bueno por otro lado y hasta se lo comenté a mi esposo casi casi así de pues creerlo pero es algo que no era de extrañarse debido a todo el desorden que vivían en ese tiempo era loable que Ezequías haya sido un buen hombre aún con todo y sus errores pero no cabe duda que en medio de la inmundicia que rodeaba la vida espiritual del pueblo no faltó hombres que que bueno a pesar de todo lo que se vivía se quisieran esforzar como en el caso de Ezequías o como mujeres como había que se quisieran esforzar en no ofender al eterno había fue una mujer muy valiente ¿por qué? porque no le intimidó la maldad de su esposo y todos los que eran parte de la casa real ella hizo lo posible por instruir a Ezequías en rectitud eso nos enseña que no hay pretextos para que nosotras en nuestra época nos estemos quejando y digamos es que está muy difícil y bueno sí vivimos tiempos difíciles vivimos tiempos de inmoralidad de iniquidad de pecados en todos los aspectos pero la realidad es que con convicción y con fe con integridad con entrega al Todopoderoso es el eterno el que nos permite criar hijos temerosos para servirle porque se los estamos se los estamos ofreciendo a él bueno vamos con la siguiente mujer que fue Yedida o Gedida como lo tengan ustedes en sus traducciones segunda de Reyes capítulo 22 verso 1 dice Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Yerushalayim el nombre de su madre era Yedida hija de Adalí de Adías perdón hija de Adías de Boscat hizo lo recto a los ojos del eterno y anduvo enteramente en el camino de su padre David sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda como texto paralelo vamos a ver segunda de crónicas capítulo 33 verso 20 y esto es algo muy importante vamos a leerlo porque complementa dice y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y dos años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del eterno como había hecho Manasés su padre porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho pero nunca se humilló delante del eterno como se humilló Manasés su padre antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén e hizo este en lo recto ante los ojos del eterno y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda a los ocho años de su reinado siendo aún muchacho comenzó a buscar al Elohim de David su padre y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos imágenes de acera y esculturas e imágenes fundidas imagínense lo que no hicieron otros reyes con veinte veinticinco treinta y tantos años lo hizo este jovencito con doce y eso pues justamente nos habla de que para la integridad para perseverar para la entrega para la fidelidad para la obediencia no hay edad bueno vamos a ver el nombre de esta mujer Yedidá en hebreo significa amada ok Yedidá debió haber sido muy joven cuando tuvo a Josías esto es otro caso que vamos a ver de pues pudo haberse tratado de fornicación que después obviamente se se unieron este como como matrimonio ¿no? pero vamos a ver también aquí que fue mujer de Amón y dice la escritura que Amón fue un rey malo ¿verdad? dice que a sus 22 años comenzó a reinar y reinó durante dos años y lo mataron y que pusieron en su lugar a su hijo Josías quien a tomar el trono tenía solo 8 años de edad así que otra vez hagan cuentas quiere decir que Amón tenía 16 años cuando tuvo a Josías con Yedidá la cual seguramente era de su edad seguramente eran situaciones en las que se daban entre los jovencitos que no tenían completamente a lo mejor el temor del eterno es una edad en la que muy frecuentemente y eso es algo que vemos hoy en día en todos los contextos sociales y en todos los lugares jovencitos que están enamorando jovencitas no importa si son de su edad puede ser poco mayor puede ser poco menor eso es algo que también pudo haber sido el caso de Yedidá lo mejor era un poco más grande lo mejor era menor a lo mejor era de la edad pero vivían en una época de constante transgresión igual que ahorita si en ese tiempo no a lo mejor no eran idólatras a lo mejor no se entregaban a lo que se entregaba el resto del pueblo pero los mandamientos que también estaban presentes como no la fornicación era algo que que sí transgredían que sí transgredieron imagínense cuánta inmoralidad más había ¿no? en ese contexto entonces podemos inferir que Yedidá era una mujer muy joven cuando tuvo a Josías y eso es algo que la hace especial porque vamos a suponer y esto es algo que se puede inferir siendo tan jóvenes que cometieron fornicación ¿por qué? pues dudo que que haya sido un un matrimonio arreglado a los 16 años ¿no? pero probablemente fue como como hoy en día ¿verdad? que vemos jovencitas de 16 años que se dejan enamorar que que se dejan pues de alguna manera embelezar ¿no? por por los hombres o por los jovencitos que quizás nada más quieren pasar un buen rato que quizás sí estaba muy enamorado no lo sabemos que quizás era algo enfermizo al final de cuentas terminaron teniendo un hijo al cual se le inculcó el temor al eterno y esto no por obra de Amón sino por obra de Abía ¿por qué? porque vemos que su hijo hizo cosas muy este perdón no de Abía de Yerida porque vimos que vemos que hizo cosas buenas que hizo que tuvo un buen reinado y bueno si ustedes analizan la vida de Yerida de de su hijo y todo su reinado de Josías pues se van a percatar de que fue un joven que murió y que su madre seguramente vivía y le causaría un gran dolor porque él venía regresando de una batalla y pues ya lo trajeron sin vida y como pensamos en que esta mujer era una mujer muy joven cuando tuvo a su hijo Josías pues seguramente todavía estaba viva ella cuando cuando ocurrió la muerte de su hijo en el reinado de Josías fue la el acontecimiento que hemos leído sobre el rollo que fue encontrado en el templo fue una época hermosa para Israel en cuanto a la dedicación o la rededicación que este rey le quiso dar al eterno con con el templo y con la la entrega verdad delante del eterno y el pueblo de Israel consagrarlo al servicio del eterno la reacción de Josías al escuchar la lectura de la Torah por eso les digo leanlo es algo muy importante tenerlo en mente porque él se expresó de una manera verdaderamente contrita y humillada y eso nos habla de un corazón recto que aún se podía preservar que tenía temor al eterno que tenía amor al eterno y es algo que definitivamente seguro le transmitió su madre con mucho mucho amor también y bueno su nombre también es interesante porque dice amada verdad es lo que significa su nombre entonces a pesar de que fue una mujer muy joven al tener a su hijo tomó su papel con madurez tomó su papel con entrega y no importó la edad que tuviera ella sabía que tenía que guiar a este hijo lo mejor posible para erradicar toda la inmundicia que estaba en ese tiempo dentro del pueblo y esto lo hizo sin esperarse que algo tan grandioso sucediera en su época yo creo que debió haber sido un gran privilegio un gran gozo ver como su hijo se humillaba ante el eterno y quitaba todas las abominaciones para consagrar al pueblo de nuevo al creador y ese sin duda sería el mayor anhelo de nuestros corazones verdad el ver a nuestros hijos entregados con toda su vida y con todo su ser y haciendo de su contexto haciendo de su servicio haciendo de sus vidas en general y las de los demás las que los rodean también una luz para que sean obediencia delante del eterno y eso es algo que les tenemos que transmitir a nuestros hijos la humildad la humildad para reconocer los caminos errados y para regresar en obediencia y no se los podemos transmitir de la mejor forma sino con nuestro testimonio también nos pusieron por acá el justo anda en su integridad cuán dichosos sus hijos después de él así es lucas 631 nos ponen por acá entonces vean todo lo que ocurrió sin duda es algo hermoso que vivieron y solo pensemos en ese tiempo el pueblo estaba acostumbrado a la idolatría era muy difícil sacarla de su corazón yo casi me imagino que hubo oposición hubo rebeldía hubo reclamos pero Josías no se intimidó era muy joven pero era muy determinante no se intimidó y se impuso como el siervo del eterno el rey verdadero el todopoderoso entonces Yedidá es muy seguro que se sintió muy amada por parte del padre eterno cuando sus ojos vieron tanta misericordia hacia su hijo pero con todo y las buenas acciones de Josías el eterno le había hablado que las consecuencias de los pecados de sus antepasados llegarían después de su muerte vino un faraón llamado Neco que asesinó a Josías en Meguido trasladaron su cuerpo a Jerusalén y así seguramente que aún vivía Yedidá fue un golpe muy muy duro para ella Josías estuvo con su esposa Hamital a su hijo heredero al trono que fue Joacás quien lamentablemente no continuó con un buen reinado como su padre así como su hermano Eliakim o Yoyakim que también reinó entonces vean todo todo el contexto en el cual se desarrollaron todas estas historias y todo lo que implicaba el hacerlo recto el hacerlo bueno delante del eterno era verdaderamente ir contra la corriente y hoy en día de pronto nosotras nos sentimos que nos aqueja el mundo que no podemos vemos a nuestro alrededor y pensamos es que es difícil es que cómo voy a mantener integridad a mi hijo es que el mundo los jala y la verdad es que de pronto nos excusamos un poquito con que es la edad es que es la edad y es normal son vulnerables se le va a pasar pero la verdad es que no tenemos que dejar ni un solo instante de todo tiempo corregirles y exhortarles que deben de ser íntegros y que tienen que ser fieles delante del eterno enseñarles a analizar sus vidas y examinar todo cuanto hacen todo cuanto desean si es correcto o no delante del eterno para que así podamos transmitirles esas virtudes de todas estas mujeres que hicieron lo correcto con sus hijos que sean hijos que sean jóvenes que sean niños que sean adultos que sean padres en su momento o madres hablando de las mujeres que también pueden transmitir estas virtudes y así poder ser de bendición para nuestras generaciones que dicha más grande que que trascendencia más importante podemos tener nosotras como mujeres si no a través de nuestras generaciones lo que hagamos hoy se va a quedar en este mundo cuando son cosas para este mundo si son cosas profesionales laborales todo eso es muy bonito es muy bueno lo quieren realizar y de alguna manera cumplir con una etapa personal y puede ser algo que disfruten mucho pero al final de cuentas esas obras se van a quedar aquí no van a trascender y no va a quedar más que en el recuerdo en cambio si nosotras nos esforzamos en que nuestros hijos sean formados como verdaderos servidores delante del eterno va a ser algo que no solamente les vamos a dar dichas a ellos sino que también les vamos a dar dichas a sus esposas o esposos y a nuestros nietos entonces que sea nuestra oración en todo momento que el eterno nos dé la sabiduría para ser esas madres o esas abuelas o esas hijas incluso que demos ese correcto testimonio a los demás y primordialmente a nuestros hijos buenas noches bueno gracias por invitarnos a compartir y pues que podía yo agregar creo que todos los que hemos vivido esta etapa de ser hijos de ver a nuestras mamás de ver a otras mujeres tías abuelas etcétera infinitivamente que algo este nos han enseñado ¿no? yo me acuerdo por ejemplo de mis abuelas una ya no vive otra sí y pues siempre tenían algún consejo siempre tenían alguna razón dentro hablando pues de lo que es el mundo ¿verdad? aunque nosotros conocimos la palabra desde muy pequeños pero siempre había algo así como un buen consejo ¿no? sobre y curiosamente las mujeres siempre tienen como que este ¿cómo se dice? como este reflejo ¿no? porque lastimosamente tristemente a lo mejor mientras crecían como como madres cuando llegan a ser abuelas lo primero que yo me acuerdo pues y digo a lo mejor hablo mal ¿verdad? estoy hablando cosas ¿verdad? en la familia pero no seas como tu tío ¿verdad? o no seas como tu primo o no seas así como los que ya nos llevan a la delantera hicieron lo malo porque aunque se les dio consejo o aunque tal vez se les pasaron los años después se arrepienten y después lo único que queda es aconsejar a los que vienen creciendo ¿no? y sí definitivamente las mujeres como madres como abuelas siempre finalmente aportan algo y a veces a veces a veces un poquito que aporten mal este puede trascender mucho en la vida de un hombre ¿no? y a veces con que sea muy poco también eso puede ayudar mucho aquí definitivamente por lo importante es que como creyentes el papel de la mujer pensando obviamente porque cuando ya estamos unidos y ya sabemos que estamos haciendo un equipo para sumar uno es decir para ser una sola persona y tomar nuestro rol definitivamente y finalmente la mujer en su momento pues siempre va a cumplir una gran labor en el momento que no está el papá por ejemplo por trabajo por alguna ocupación porque etcétera siempre va a haber esos momentos en donde también la mamá en este caso pues va a sembrar y siempre hablamos en esta analogía ¿verdad? sembrar una instrucción un consejo una exhortación también una reprensión por supuesto y que eso va a marcar mucho si yo hablara de mí pues yo me acuerdo por ejemplo de mis papás que aunque a veces y eso no es algo y como lo hemos comentado siempre en los estudios todos decimos nos corrigieron nos decían esto lo otro ¿verdad? y nadie creció traumado nadie está odiando sus padres al contrario a veces entendemos que eso fue lo mejor para nosotros y eso es lo que a veces suma mucho suma mucho y ese es el papel ¿no? porque hoy día la sociedad pues está corrompiéndose las mamás están desentendiéndose lo que menos quieren es atenderlos y con todo su sistema de escuelas y todo eso pues lo que hacen es entregarlos al mundo y finalmente pues el mundo los forma y el ejemplo que ven de las mamás pues es simplemente no hay mamá y ahí sí es donde afecta yo crecí mi mamá no me quiso me abandonaba me dejaba ¿verdad? esto y lo otro me mandaba a la escuela todo el día a la calle o me dejaba guardado con no sé quién y todo eso y al contrario eso sí es lo que finalmente afecta ¿no? entonces sí es muy importante el papel de la mujer de los dos pero hablando ahorita el tema que están hablando de las mamás pues finalmente algo siempre tienen que aportar y a veces eso aunque sea un poco eso viene a cambiar a veces todo el panorama de toda una vida de un hombre o de una mujer que tiene una mamá que en el momento oportuno en el lugar correcto en el momento indicado pues siembra algo para bien ¿verdad? y por lo contrario como ya hablaron también de las madres que seguramente pudieron aportar algo malo pues ahí está la diferencia ¿no? y es mejor recapacitar meditar instruirse para siempre sembrar una semilla de bien instrucción santidad consagración ejemplo etcétera para que pues los hijos nuestros hijos pues puedan dar buenos frutos ¿no? Sí muchas gracias siempre es importante la perspectiva de los de los varones y voy a leer el comentario del hermano Franco Chandía que también puso por aquí él comentó como papá y esposo resumo en que es nuestro deber llevar a nuestra esposa e hijos al temor del eterno doy testimonio de mi esposa que nuestros hijos temen al eterno por la corrección que ella les dio y les da así es y bueno definitivamente es algo que se hace en conjunto ¿no? como decía también mi esposo no es algo que sea de manera autónoma o que sea algo exclusivamente deber de las mujeres pero al final de cuentas como comentábamos al principio también somos nosotras las que en gran parte llegamos a influir más por cuestiones del tiempo que pasamos con ellos ¿no? y aunque los dos papá y mamá tenemos que corregir a nuestros hijos y tenemos que instruirles y tenemos que exhortarles y tenemos que cuidarles amarles y todo lo que implica nuestro nuestra labor como papás como mamás definitivamente a veces hay casos como el nuestro por ejemplo en el que el esposo trabaja y la mamá de pronto pasa más horas al día con los hijos y se percata de cosas que a veces los papás no se dan cuenta y solamente se enteran cuando les transmitimos entonces es importante muy importante allí es una pieza clave el testimonio de la mamá también ¿verdad? bueno nos ponen por acá tenemos mucha responsabilidad ante el eterno en la formación de nuestros hijos sobre todo porque el mayor tiempo lo viven con nosotras dicen por acá bueno y bueno también el hermano comentó triste es también es triste en mi caso que mi mamá no tuvo ese cuidado y esto me hizo pensar en algo no estoy diciendo que sea el caso pero me hizo pensar en algo que sería bueno comentarlo porque a veces nosotros como hijos si nos ponemos desde la perspectiva como hijos consideramos o tendemos a excusarnos sobre algo que no podemos cambiar porque decimos es que así me enseñaron ¿no? ya sea cuestiones de la fe que muchos muchos de nosotros hemos escuchado es que mi mamá así me enseñó esto me transmitió y yo así nací y así me voy a morir o cuestiones de patrones aprendidos ¿no? este actitudes no sé cuestiones que tengan que ver con nuestra personalidad por ejemplo que de pronto decimos es que no lo puedo cambiar porque así lo aprendí así me lo enseñaron así lo lo recibí y ya está tan arraigado en mí que es muy difícil y no ahí es en donde entra el no excusarnos en esas malas acciones que podamos estar teniendo porque todos tenemos errores y el hacer las cosas lo mejor posible y que el eterno sea el que también a nosotros nos instruya o más bien elimine toda esa esa etapa que a lo mejor no es correcta para que nos siga limpiando y nos siga formando también como como hijos suyos y mejores padres ¿no? bueno pues eso es todo por ahora les agradecemos mucho por sus aportaciones sus comentarios oportunamente por aquí en el chat y vamos a a concluir entonces por esta ocasión que nos siga